Ah, o sea, viene aquí adentro del bote. Ajá, pedidos, de los más pedidos. También tenemos este en la pique. Ah, mira, el precio que tenemos es de 3 por 100 pesos. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, estamos en Shalom Mayoreo. Aquí pueden encontrar muchos juguetes. Miren, yo ya saben que siempre ando en el centro, andaba en la calle Girón, andaba en las callecitas que están aquí aledañas al Carmen. Bueno, que son paralelas al Carmen. Está llenísimo de gente y la verdad es que los juguetes los noté un poquito caros. Yo vengo a comprar los juguetes para mis sobrinos, ¿cómo decirles? No, todavía están chiquitos, no ven mis videos, pero sí vengo a comprar los juguetes para mis sobrinos y la verdad quedé como muy, muy espantada porque los precios están bastante, bastante elevados. Hay mucha gente y pues encontré este puesto que es, bueno, es un puesto pequeño. Están los juguetes que yo he estado buscando, pero lo que me encantó fue el precio. Ahorita van a ver que el precio que ellos manejan es bastante, bastante bueno. Además de que te manejan mayoreo a partir de una pieza, no tienen necesidad de comprar que la docena, que traes piezas del mismo, no. Desde una pieza te dan precio de mayoreo, hacen envíos por años a toda la república a partir de 3 mil pesos y además de que tienen un montón de cosas. Ahorita van a ver juguete, pero les voy a dejar el link de su Facebook porque ellos venden otros productos. También en su WhatsApp tienen el catálogo de productos que ellos venden y la verdad es que sí tienen bastante, bastante variedad de productos. Y bueno, mis niñas, vamos a empezar con este videíto porque yo sé que es lo que están buscando. Están buscando iniciar su negocio con juguete o ya tienen su dinerito guardado para esta temporada. El juguete es el negocio del momento. Y no se queda, así que vamos a empezar con este video. Mis niñas, para que ubiquen bien este puesto, ellos están ubicados sobre la calle del Carmen, justo afuerita de la escuela primaria Sara Manzano. Esta es la escuela primaria Sara Manzano. De este lado es la calle República de Colombia, súper, súper conocida. Y transitada de este lado está la calle República de Bolivia. El número de teléfono se los voy a dejar y vean, aquí están los juguetes originales. Si ustedes andan buscando juguete original a buen precio, este es un excelente lugar porque les repito, el mayoreo es desde una pieza y vean, también venden la tutsi bota. Que la tutsi bota no puede faltar en los arbolitos y junto a los juguetes de todos nuestros niños. Y bueno, nos va a ayudar Guillermo en esta ocasión y vamos a empezar a mostrar todos los productos que ellos mandan. De este lado, porque como yo tengo niño, aunque ya no pide juguetes, estos me llaman la atención porque ya saben que yo soy Avenger fan. Y de este lado pueden ver que está Groot, está el Capitán América, Hulk, está Thanos, Spider-Man y también está el, ¿cómo se llama este? Este es la Hulkbuster. Ah, sí, Hulkbuster. Aquí está Iron Man. ¿Estos qué precio tienen? Cualquier figura de estas vienen con luz y sonido y cuestan $150 pesos. Con luz y sonido y cuestan $150 pesos. Oye, ¿las botas en cuánto están? La tutsi chica de 133 gramos cuesta $30 pesos. También botamos con bota de la rosa de 125 gramos, esta cuesta $20 pesos. Ok. ¿Y tienes tutsi grande? Tengo tutsi grande de $70 pesos de 420 gramos. Ah, bueno, pero está allá adentro, ¿no? Ajá, está más allá adentro. Ahorita la vemos, vamos a ver lo que hay acá. De este lado tienen los muñequitos de Pau Patrol, ¿no? Para los más chiquitos. Son vehículos con lanzadores y tenemos la promoción de 2x500. Entonces, la pareja de dos vehículos por $500 pesos. Estos eran los que yo andaba buscando. Y miren, aquí 2x500. Estos en el Super están como en $400 pesos, ¿no? Está arriba de $400 pesos y aquí lo ofrendes 2x500 pesos. ¡Guau! Allá arriba tienes también de DC. Sí, cualquiera de esas series están también de este lado. Cuesta $120. $120. Oye, ¿y estos qué son? Estos son los Monster Flex. Es un juguete que está de moda. Ah, son los que se estiran. Ajá, se estiran. Y por ejemplo, este Brilla en la oscuridad. Son de varios personajes con un costo de $120 pesos. $120. A ver, déjalo, toco. Ah, ya los rompí. No pasa nada. Ah, sí se estira. Es hasta como antiestrés este. ¡Guau! $120 pesos y son todos estos personajes. Vean. Contamos con más personajes. Ah, son más. Ahorita no sé a todos. Aquí están también los Paw Patrol, los cochecitos. De este lado, ¿qué tienen? Aquí tenemos también vehículos de control remoto. Que, por ejemplo, este es el Mojator de Fotorama en tienda. Está en un precio de casi $1,400 pesos. Y aquí lo tenemos en $560 de oferta. Lanzagua a dos metros y es batería recargable. ¡Guau! Tengo el turbomisil. Ese lanza misiles a más de 20 metros de distancia. Ese está en $550 pesos. Batería recargable también. ¡Muy! Este es el mismo que el de arriba, ¿verdad? Este es el mismo de este. ¿Y este es el mismo de abajo? Ajá. Aquí también tengo la mesa de Megablocks. ¡Guau! Ella construye desde arriba. Hace construcciones y con el botón las puede desde arriba. ¡Ah! Ese cuesta $460 pesos. En tienda un set de este está sobre los $1,000 pesos. ¡Guau! ¡Cuatrocientos sesenta! También este es como para chiquitos, ¿no? Sí, es la casa de Minnie Mouse. Esa tiene un costo de $1,000 y 50 pesos con luces y sonidos. ¡Guau! Pero es una casota, vean. Sí. $1,000 y 50, ¿verdad? $1,000 y 50. Ok, vámonos de este lado porque hay muchas cosas aquí que ves. Ah, y este es el batimóvil. Este es el batimóvil. Este tiene un costo de $350 pesos y le cabe una figura de los 12 hasta los 30 centímetros. ¡Guau! O sea, ¿sí se abre y todo? Sí, se abre. ¿Y este camina? Sí. ¿Cómo va a ser? Para que lo rodee con lo menos $450. Ah, sí. $350 pesos el batimóvil. $350. Ahora, de este lado no he visto cosas de niña. Aquí hay cosas de niña. De este lado tenemos la Barbie Cute Rebel. Es una muñeca que cambia de color el maquillaje y el cabello con el agua. Esta cuesta $450 pesos. Viene con accesorios sorpresa y una mascota también. Ah, o sea, viene aquí adentro del bote. Ajá. ¡Guau! $450. ¿Esta viene así con esto? Este sí. La botarga es la Barbie Botarga. La Barbie Botarga. La tienda está sobre $600 pesos. Lo que ya tenemos la cuesta en $450. $450 pesos. $450. Estos son como Legos, ¿no? Son figuras de Lego. De más de 200 piezas con un puesto de $50 pesos. Varios personajes diferentes. Mira, Pikachu, Mickey Mouse, Iron Man, Stitch, 4 Donald, Daisy. ¡Guau! ¿Este de acá qué es? Esos son los pelucines. Es una mascota. Lo bañan y nace una mascota sorpresa. En este caso podría ser un oso polar, una foca o un pingüino. ¿Es sorpresa también este? Sí. Puede ser uno de tres. $350. Es precio mayor de dos de una pieza. Y este lado hay bebés llorones. Este también se puso de moda, ¿no? En $30 pesos, claro que sí. Ese es el memorama o también está el rompecabezas. En $30 pesos de una pieza. Este es como para chiquitos, ¿no? Ajá, sí. También este... También tenemos estos juegos tres en uno. Los grandes están en $230, ¿sí? Y estos están en $130. Por ejemplo, tenemos también de Barbie. Tienen tres juegos en uno. Ajá. Ah, vienen los tres en una sola casa. Dominó rompecabezas y memoria. Así es. Y están ahorita a muy buen precio de mayoreo. Estamos en una buena fecha para que puedan venir a surtirse a buen precio. Tú sabes que se agota en la mercancía y llega a subir o ya no se vuelve a conseguir. Ese es el Megablox de Mini en $330 y el de Boss en $310 pesos. Todo es mayoreo desde una pieza. Si los buscan en Google o Mercado Libre, están al doble o más caros. ¿Sí? Ajá. También tenemos este Megablox de Cars en $460 pesos. Trae todo lo que viene aquí. Así es. Pueden armar como una pista, pueden armar bloques y así. Para los chiquitos de casa, vean. Ay, traen los pequecitos. También los tienen. Tenemos los de Imagine. Ah, estos también los he visto mucho, que los anuncian, ¿verdad? Está el de Batman, Superman y Flash. Ahora, tenemos una en promoción. Por ejemplo, cada uno está en $250 pesos de mayoreo desde una pieza. Pero si se llevan los tres, se los vamos a dejar en $660. O sea, que se ahorran $90 pesos. Y aparte tienen mayor margen de ganancia. Les quedan $220 cada uno, llevándose la serie de tres. Este en el super, ¿en cuánto anda? Más o menos andan como en unos $400 a $450 pesos. Lo más barato menudeo ha sido $380. Entonces, haz de cuenta que nosotros estamos dando como un manja de ganancia de mínimo $100 pesos. Súper bien. Este habla, ¿verdad? Sí, este es, Zulí, tiene varias frases en español. Es hora de asustar. Y de alguna manera, bueno, tiene frases donde habla con otros personajes del mundo Disney, no nada más de Monterin. Y es articulado, mira, hasta de las... Ah, sí, de las muñequitas. Sí, también, mira, la cabeza. Este, otro de los productos estrella, no sé, la Barbie está, la tenemos a superprecio. Porque normalmente hay en $550 mayoreo, pero la tenemos en $450. Ahora, en línea y en tienda está entre $800 y $1,000 pesos. Entonces, aquí tenemos el mejor precio. ¿Ya viste este que es este, el muñeco Eichido? Eichido, viene en su caja, es de la marca Fotorama. Ajá. Ah, no conozco. Checa cómo mueve la boca, mira, al hablar. Y tiene varias frases. Ajá. Mira, es un producto original de la marca Fotorama, viene en su caja. Sí, también lo buscan, está como en $200, $250 pesos. Ahora, ahora sí que con el precio que tenemos aquí, este, pueden tener un margen de ganancia muchísimo mejor. O sea, porque lo tenemos en $70. ¿$70 pesos? $70 pesos, sí. ¡Wow! De hecho, o sea, tenemos un lote grande, por eso estamos dándolo barato. Sí. Este, es un producto que no es, era tendencia el año pasado y este año bajó de precio. Ajá. Pero te digo, todavía sigue en tienda como en $200 pesos. Entonces, con que lo den en... O sea, si yo lo doy al doble, o sea, le gano el doble. Y aún así va a ser más barato que en tienda. Lo puedes dar en $140, $150, dependiendo. Y viene todo en caja, nuevo. Todo es con licencia. Ajá. 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 También tenemos este, este, este lado. Ah, y estos son los cochecitos de... Ah, cochecitos de car. Sí, son, son chiquitos, son como de colección. Ah, ok. Estos ahorita nos acaban de, de llegar. Eh, también manejamos la, la bota. La bota, sí. Mira, manejamos bota desde $20 pesos, que es la de la rosa. Ajá. Manejamos en $450, amiga. Ajá. Ajá. Eh, tenemos también en $20 pesos, tenemos en $25 la de libota. Esta ya incluye un juguetito. Ajá. Tenemos en $30 pesos la de Tutsi, la original, que es la chica. Tenemos la mediana y la grande a otros precios. Pero el precio es de mayoría desde una pieza. Ok. Si quisieran comprar por caja, se les baja también, pero son 60 piezas. 60 piezas. Tiene que ser de una misma, no puede ser. De la misma, claro que sí, es caja cerrada. Ok. Tenemos estos de Pau Patrol. Normalmente están en tienda en $450 pesos. Tenemos aquí la promoción de $2 por $500. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros compramos por caja máster esta línea. Entonces, eh, nosotros podemos darles un superprecio para que ustedes den el precio de tienda o más barato. Sí, claro. Entonces, cada uno les viene saliendo en $250 pesos. O sea, dos por $500. Entonces, ustedes lo pueden dar entre $50, $450, dependiendo, ¿no? Sí. Y ya le dan a escoger a su cliente cual quieren. Aquí nosotros tenemos que vender el juego del amarillo y el verde o el naranja y el amarillo. Ah, ok. Es el único que sí se repetiría. El amarillo. El amarillo en casualidad. Ok. Tenemos todos los personajes de Marvel. Por ejemplo, tenemos personajes que casi nadie tiene, como Buzz Spiderman. Ajá. Este está también muy de moda, ¿no? Así es. En $120. Tenemos el Iron Man, Thor. Tenemos un Spider-Man, el simbioide, que es difícil de conseguir y ahorita lo tenemos. En $120 también. $120. Ajá. También tenemos entre estos a Iron Man, Spider-Man clásico, que está allá. Ajá. Y tenemos a Thor. Tenemos a Wolverine. Es uno de los personajes emblemáticos de X-Men. Ah, sí. Entonces, también por eso trabajamos ese personaje. Ok. Otro que tenemos es Duende Verde. Ok. Y también, bueno, llegaron también unos que son con luz y sonido, mira. Esos. Ah, son los que grabamos ahorita allá afuera. Ajá. Esos, mira. Bien. Y estos ya vienen con su pila, traen un segurito atrás. Ajá. Y ya no tienen que comprarle pilas. Ajá. Súper bien, porque este es un batallar siempre el 6 de enero. Sí. También este, de esos, pues mira, este es el más pedido, de los más pedidos. Es el Iron Spider. Ajá. Estos de Cars se llevan a 40 pesos, cada uno se puede llevar el trío pues en 120, mira. Que son los, que son los, el amarillo, el rojo y el azul. Ok. O también tenemos estos de 55, que es el mate, ajá. O este grandecito. O este grandecito. Estos grandecitos en 55. 55. Ajá. También tenemos estos dinosaurios. Son tres modelos. Mira, no sé, me imagino que ya los has visto. Son unos que son armables. El año pasado fueron tendencia, pero venían con un huevo. Ajá. Y estaban como entre 50 y 70 pesos de mayoreo. Sí. Este año los traemos así, vienen en una bolsita, pero con su desarmador de plástico. Y la función ahora es que avientan dardos. Ajá. Ok. Aparte de que es este didáctico, lo pueden armar con el hermano, con el papá. Ajá. Ahora el precio que tenemos es de 3 por 100 pesos. Guau, o sea, 33 pesos. A 33. Entonces, este es de los productos estrella que tenemos. De lo que más se vende. O sea, si yo te digo, no sé nada de juguetes, yo no tengo hijos, no sé qué comprar. Tú me recomiendas que me lleve de estos. Juguete económico y funcional. Es lo que la gente quiere. Entonces, tenemos opciones, ¿no? Ajá. Este, también, por ejemplo, llegaron estos en 180. Mira. Estos los tenemos, es un juego de mesa, ¿sí? Viene con un como relojito. Bueno, de esos que es como para... Como el de la cocina, que lo ponemos para el tiempo, ¿no? Algo así, ajá. Ah, entonces, viene ahí cuántos dientes tiene que tumbarle a, bueno, apretarle al juego, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, si el jugador le aprieta y lo muerde o cierra la boca, pierde. Ah, ok. Entonces, viene, es como una ruleta. Como un juego de mesa, ¿no? Es una ruleta. Ajá. Está este y está el de Stitch, mira. También. Ah, sí. Ángela, ¿no? Ángela. También tenemos Stitch en así. Ah, también. Ah, ya lo mordió. Ya me mordió. Hasta te espantaste. Sí te espanta, no te duele, pero sí te espantaste. Es como que es el sobresalto, ¿no? Ok. El sobresalto que da la emoción. 140. En 180. Ah, 180. Sí, pero si quieren, por ejemplo, por caja master o así, les podemos dar mejores precios, ¿vale? Ok. Ahora, de este lado ya viste el... Ah, sí, el Batimóvil. Bueno, este es otro diseño que tiene. Está muy grande. No es de fricción ni control remoto, pero está grande las ruedas. Sí, para que los niños anden ahí jugando, ¿no? Arrastrando. Para todas las edades. También este, este está en 290. Este es un dúo de cars y incluye ya las pilas y es de luz y sonido. Entonces, este también se lo están llevando mucho. Este trailer está en 240, incluye sus carritos. Y también tenemos este grande. Ah, este es de carros más grandes. Ah, este está más grande. Viene Mac, viene Mate, el Rayo McQueen y este que es de la 2, de la 2 o la 3. Ajá, de la 3 y este es el italiano, ¿no? Ajá, el italiano. Ajá. Estos ya no sé si ya los habías checado, pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos también de Groot grande. Ajá. Aquí tenemos Pantera Negra que sigue en tendencia por el estreno de la película, ¿no? Ajá. También tenemos a Thor con el, con el look de la película 3, la 3, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, de alguna manera, pues tenemos esa, esa variedad de look clásico. Como lo que se está, lo que los niños piden más ahorita, ¿no? Que vi la peli, quiero el de la peli. Así es. Pero se trajeron el otro, no, yo quiero el de la peli. Sí, ahora sí que lo que el niño le pida a los reyes o a Santa es lo que... Es lo que hay que traer, ¿no? Hay que cambiárselo, no hay que ser tramposo con los niños que esperan este día con locura durante todo el año y se portan bien todo el año para que los reyes les traigan lo que ellos pidieron. Así es. Pues te digo, aquí tenemos varias ofertas que yo creo que les pueden gustar mucho a los usuarios de tu canal y vamos a tener más, este, más productos. Se pueden comunicar al número 55-6209-7782. 55-6209-7782. Sí hacemos envíos por Estafeta, FedEx o DHL. Normalmente hacemos envíos de uno a dos días hábiles después del depósito. Solo recuerden que estamos en temporada alta y podríamos tener hasta un tercer día hábil. ¿Por qué? Porque tenemos que empacar la mercancía, tenemos que embalarla, sacar la guía, ir a dejar el paquete. Si es algo de trabajo, también nos pueden visitar aquí, que es Calle del Carmen, afuera del número 67 o afuera de la primaria y estamos entre Bolivia y Colombia. Aquí también tenemos buenas ofertas, hay productos que llegan y se agotan muy rápido que ni siquiera los podemos promocionar y todo, pero si gustan que les mande fotos con los precios y las ofertas, sin ningún problema lo podemos hacer. En tu WhatsApp, ¿verdad? Sí, WhatsApp y también tenemos la página de Shalom Mayoreo de temporada. Ahorita estamos manejando el juguete y tenemos este lugar físico, pero también tenemos bodegas cerca del Metro Chabacano, donde manejamos cosas de temporada, que viene San Valentín, viene Semana Santa y de algunos productos de tendencia como los termos o los vasos motivadores y otros productos que los podemos asesorar para que ustedes puedan hacer negocio con lo en tendencia. También si quieren productos por Caja Master, también les podemos dar buen precio para que ustedes, si quieren distribuir o vender de Mayoreo, pues los podemos asesorar también. También. Con eso terminamos el video de hoy, mis bonitas y bonitos. Espero que este video les haya sido de muchísima utilidad para que no se anden metiendo ya los callejones donde está lleno de gente. Tienen excelente atención, hacen envíos, son seguros porque ellos, como ya escucharon, tienen una bodega en Chabacano y bueno, eso es todo. Si llegaron hasta aquí, déjenme limones y un panda porque bueno, yo no tuve niñas, entonces yo soy impresionada con ahora lo que las niñas andan pidiendo, las Barbies con Botarga, qué chistoso eso. Pero bueno, les agradezco mucho. Si hacen sus pedidos por años o si vienen a comprar, por favor mencionen que vieron el video en mi canal, así cada que tengan cositas nuevas o después nos lanzamos a grabar también allá su bodega de Chabacano, ¿qué les parece? Las quiero mucho, les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte a Pretujón. Hasta mañana, bye bye. Muchas gracias Mauricio. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Bendiciones. Bye.